Un año muy especial el que está transcurriendo porque esta feria está embarcada dentro de los 150 años de Ayacucho. La empática central de la feria son instituciones de Ayacucho. Las instituciones se han acercado a la escuela, nosotros nos hemos acercado hacia las distintas instituciones. Gracias a todo el plantel docente que ha colaborado con mucho esfuerzo incondicionalmente para que todo esto salga bien. Muchas gracias. Una enorme alegría porque tuvimos una reunión con las maestras, con las docentes de acá, y charlamos sobre qué temas se podían tomar en una feria de ciencia en un año tan importante para Ayacucho. Y desde entonces planteamos la posibilidad de abarcar las instituciones porque las instituciones son un poco el alma del pueblo. Así que me parece que era un lindo tema para trabajar. La escuela empieza a transitar un tiempo muy importante porque tan antigua como la ciudad es esta escuela. El año que viene va a cumplir 150 años, lo cual la transforma en una de las escuelas más antiguas y como la trayectoria por lo menos de todo el sur provincial.